Hola, bienvenido a este video tutorial donde te vamos a explicar cómo postularte en línea el programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil en convenio con la Universidad Ecotec. Puedes dirigirte a través de la página municipal guayaquil.gov.ac o del landing de la Universidad Ecotec ecotec.edu.ac slash dace-medio-ecotec. Ten presente que la fecha máxima de postulación es el 17 de abril. Para iniciar la postulación deberás seleccionar la opción postulate en línea. Te recomendamos tener escaneado los siguientes documentos que deberás cargar. Cédula de identidad y certificado de votación. Acta de grado. Título de bachiller. Planilla de servicios básicos. Foto tamaño carnet. Paso número 1. Datos personales. Comienza llenando tus datos personales. Recuerda que los campos con asterisco son campos obligatorios. En la primera pestaña podrás colocar tus datos personales. En caso de tener una discapacidad debes dar check en el casillero correspondiente y detallar el tipo de discapacidad y el porcentaje que posees junto con el número de tu carnet con ADIS. En caso de padecer una enfermedad catastrófica debes dar check en el casillero y seleccionar el tipo de enfermedad catastrófica previamente registrada en el Ministerio de Salud Pública. Luego debes llenar datos de domicilio y contacto. El siguiente paso será llenar datos académicos. En datos referencias debes llenar tres referencias personales. Por medio de Google Maps, en el buscador de la esquina superior derecha debes ingresar la dirección de tu domicilio. Con el cursor señala de manera exacta la ubicación de tu vivienda. Por último, en documentación deberás subir los documentos previamente escaneados en los formatos correspondientes y con un peso inferior a 2 MB. La cédula de identidad que incluya anverso y reverso. El certificado de votación no debe ser condicionante para los jóvenes menores de 18 años y debe corresponder al último proceso electoral de abril del 2021. La foto tamaño carnet debe ser una foto semiformal, fondo blanco, visualización correcta del rostro del postulante. No debe contener gorra, lentes u otros accesorios. Puede ser tomada desde un celular con buena calidad y no debe añadirse filtros de ningún tipo. Planilla de servicios básicos, de preferencia de energía eléctrica. Carnet de discapacidad con ADIS, en caso de haber seleccionado esta opción en los pasos anteriores. Certificado de enfermedad catastrófica, avalado por el Ministerio de Salud Pública, en caso de haber seleccionado la opción en los pasos anteriores. Una vez cargados todos los documentos, debes dar clic en guardar para completar el paso número 1. Paso número 2. Datos familiares. Necesitas registrar los datos de tu núcleo familiar. Aquí debes colocar los datos generales, situación de convivencia y resumen de ingresos y gastos. En caso de no tener algún ingreso o gasto en uno de los puntos, colocar cero. Paso número 3. Datos laborales. En el paso 3 debes llenar los datos laborales. Como en los pasos anteriores, clic en guardar paso 3. Por último, en confirmación, debes contestar qué te motiva a aplicar al programa de becas de excelencia académica de la Alcaldía de Guayaquil y dar check para aceptar que la información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad. Una vez hayas confirmado toda la información ingresada, da clic en enviar solicitud. Te llegará un correo con el número de solicitud. Recuerda que también debes revisar tus correos no deseados o spam para evitar pérdidas de correo. Habrás completado tu proceso de postulación. Si quieres conocer el siguiente paso a seguir, te invitamos a ver el video consultar estado de postulación.